Al parecer Itzy se ha unido al creciente número de artistas K-Pop que están lanzando una cantidad excesiva de álbumes. Para su próximo álbum Kill My Dove, que se lanzará el 31 de julio, los fanáticos han descubierto que habrá 20 versiones diferentes, ya incluidos Digipacks, versión en cassette y versiones limitadas. En una publicación de Reddit que discuta el tema, muchos fanáticos expresaron su decepción con JYP y ven esto como un robo de dinero, mencionando que 3 o 4 versiones ya eran muchas y que están cansados de que haya tantas cosas, afirmando que nadie necesita 20 copias del mismo álbum. Asimismo JYP ha hablado de querer reducir el desperdicio de empaques de álbumes, por lo que lanzar tantas versiones de un álbum parece contradictorio con este objetivo. Y que tal vez hagan esto para que el grupo pueda llegar de manera más fácil al millón de ventas, como lo han estado haciendo otros grupos de chicas. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de que haya tantas versiones de un álbum.